Comenzamos a desarrollar el panorama deportivo y por eso les presentamos la primera nota junto a Ariel Massa en representación de Boquita, ya que se realizó el lanzamiento de este primer curso de fútbol infantil que se estará dictando próximamente aquí en Sarandí. Nos amplía sobre cómo es la actividad, los pormenores y los detalles de esta propuesta. En realidad no es una decisión nuestra. La Liga de Fútbol de Florida en el correr del año pasado ya empezó a incentivar a todos los clubes de ir viendo la forma de que todos los técnicos tuvieron un curso habilitante para desempeñar su labor. Nosotros decidimos no concurrir a la Ciudad de Florida y armar un curso acá. En realidad lo que nosotros somos es el nexo entre la gente de ONFI y la población de Sarandí. O sea, eso es nuestra labor en realidad. Más allá de juntar los docentes, de hacer la convocatoria, pero en realidad lo nuestro es más bien la logística del curso y no el curso en sí. Precisamente, ¿hacia qué apunta el curso? El curso, la idea es formar a todos los técnicos en los aspectos que tienen que ver con el vado y fútbol. Cuestiones vinculadas a técnica y táctica del deporte, aspectos físicos, cuestiones de didáctica y pedagogía, de relacionamiento con los niños, psicología, entrenamiento de arqueros. Y básicamente son esas las materias en las cuales consta el curso. Son siete materias, el curso consta de 74 horas de 45 minutos. Tienen materias que tienen aspectos teóricos, prácticos y es con evaluación final. Es un curso reconocido a nivel nacional y nosotros creemos, estamos convencidos de que ese curso que forme parte del currículum de maestros, por ejemplo, sería de gran ayuda para ellos, para los maestros que desempeñan tareas en escuelas rurales, donde hacen su aporte en la educación física de los niños, me parece que podría ser una buena herramienta que también los maestros podían adquirir con este curso. No necesariamente la gente que hace el curso es aquella que va a dirigir en el BABI, sino que le puede servir para otras actividades. Correcto. Y esto tiene un diploma al final de la actividad. Sí, nos dan un carnet habilitante. Ese carnet, condición para la entrega de ese carnet es tramitar y obtener el certificado de buena conducta. Lo pueden hacer también menores de edad, pero el carnet se les entrega cuando cumplen la mayoría de edad.